¿Quién contra nosotros? Sol, Mi menor, La menor, Re 7 Sol, Mi menor, La menor, La 7 ¿Quién contra nosotros? Gracias Señor, Te digo esta vez Cuando las pruebas angustian mi sed Sé que en tu favor Conmigo estará Hoy quiero decir ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Solo en Dios he confiado Y Él es todo para mí Solo en Dios he confiado Y Él es todo para mí Y a los que aman a Dios Las cosas les ayudan a mí Si Dios está hoy con nosotros ¿Quién contra nosotros será? Si Dios está hoy con nosotros ¿Quién contra nosotros será? Quiero Señor Que ven a mi ser Que ni la muerte La vida ni ángeles Y que en mi ser Ni las cosas caben Aún ni lo presente Aún ni lo porvenir Y como Pablo decía Así digo yo esta vez Y como Pablo decía Así digo yo esta vez ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Gracias!